Dentro a la izquierda, pues tira para el pez. Venga de frente. Bueno niños, vamos a la izquierda antes y a la derecha atrás. No va a ser el frente. Bueno, a ver, de pie a pie, son de pie a pie. De pie a pie. Sin avanzar de frente que no se puede. Todo el mundo marcando ahí abajo, ¿eh? No avanzar de frente. 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 ¿Se ha dicho que no? ¡Venga de frente un poco más! ¡Siempre de frente con él! ¡Venga de frente un poco más! Grande My permiten que aún así nos salga a la lacha! ¡Venga de frente un poco más! Y seguimos, Inrique y a atrás. ¡Chao! No le he casado bien el derecho bueno. Que gana de frente un poco más! Muchas gracias. Venga de frente. Gracias. Gracias. Gracias.